Nacionales de colores Desde chiquito que nací en este club, Nacional es mi casa Tengo mi lugar reservado en el parque, ¿vos te vas a quedar sin el tuyo? Aprovecha los beneficios de asegurar tu palco hasta el 10 de octubre Vos tenés que ser parte del remate este próximo 18 de octubre Para seguir viviendo la pasión en nuestra casa El gran parque central